buenas amigos buenas miren en esta ocasión voy a hacerles un tutorial pequeño ok de un caliper de una ford runner que también subí unos vídeos de cómo quitarlo de cómo poner las balatas puse varios vídeos de este de este carro por ahí están en la hoja para que los vean pero les quiero explicar algo ok este es un caliper y en este caliper es donde van las balatas o pastillas o como le quieran llamar porque si no luego me hacen comentarios la verdad que no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo pero bueno este estas son las que van aquí adentro ok estas aquí en el disco entonces estas son las que hacen a frenes ok estas entonces cuando uno presiona el freno lo pucha uno estas balatas se se cierran así para que el freno pueda agarrar verdad el disco me explico entonces déjeme enseñarle por favor verdad téngame calma déjeme enseñarle esto ok ahí así creo que se ve bien entonces aquí tenemos el disco verdad le voy a dar vuelta el disco yo sé que hice mira ya entonces la balata esta es la que agarra aquí ahí ok la razón por la cual no entra bien es porque el pistón el pistón ya se pegó ok entonces pero aquí es donde entra la balata aquí es donde agarra y cuando nosotros presionamos el pedal del freno cuando lo presionamos entonces el pistón que está aquí adentro sale y pucha la balata para que la balata a frene al carro ok ahora porque le estoy poniendo todo esto a donde quiero llegar con todo esto sabe a donde quiero llegar con todo esto a que un caliper puede durarnos a nosotros muchos años y digo muchos años ok cuando nosotros le damos un servicio de frenos a nuestro carro regularmente quiero que sepa que nos puede durar a nosotros muchos años pero cuando nosotros somos de las personas que no le cambiamos los discos ni le cambiamos las balatas hasta que el pobre carro anda rechinando por todos lados entonces se las cambiamos o sea que no hay responsabilidad de nosotros entonces es cuando el caliper se descompone pero porque se descompone bueno déjeme decirle porque se descompone déjeme bajar el disco ok gracias por mirar nuestros videos gracias por apoyarnos gracias por tratarnos también somos gente humilde somos gente que nos gusta compartir de lo que hemos aprendido porque algo que he aprendido yo es que hay que compartir un día nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a llevar nada así que hay que mejor compartir lo que uno ha aprendido muy bien si podemos ver nosotros acá en este lado aquí en este lado ojalá que se mire bien si se mira bien aquí el pistón o los pistones si entraron bien para adentro pero acá de este lado el pistón no entró hacia adentro porque no entró hacia adentro porque el pistón aquí adentro ya está pegado se pegó ya no tiene movimiento ok otra cosa que también le voy a compartir en este momento nomás permítame un momento deje buscar algo que tenía aquí también para enseñarles verdad algo para enseñarles porque es importante que podamos enseñar esta persona que le acabo de arreglar este carro el carro lo acaba de comprar pero tal parece que la persona que se lo vendió no era muy responsable entonces mire cuando no le hacemos un servicio al carro regularmente como tiene que ser cambiándole sus balatas cada que las necesita miren el caliper miren estas gomitas que son las que lleva aquí el caliper ya están desboronadas miren están desbaratadas este viene con una ruedita como de como de fierro este al quitarlo se cayeron están desboronadas entonces esto ya se pegó está pegado lo podemos meter hacia adentro lo podemos forzar y puede entrar forzado claro que sí podemos darnos una idea para hacerlo pero sabe que este caliper ya no está haciendo la función que debe de hacer entonces cuando usted vaya a cambiar unas balatas en su carro y usted vea que estas estas gomitas de aquí ya se le caen aquí a los anillitos estos del caliper ya hay un problema ahí ya hay una bandera roja que le está diciendo que algo está mal y trate de regresar el pistón pero si el pistón no se mueve tenga cuidado de no estarle dando duro y duro duro y duro porque esto no debe de entrar a presión esto no debe de entrar a presión esto debe de entrar fácil ok o sea podemos crear otro daño en el carro por eso como le digo si usted tiene un carro espero que sí hágale su cambio de discos balatas cada 12 meses cada 13 meses si usted vive en un estado o en un país donde es muy frío en un país donde se tira mucha sal en el piso para la nieve y todo eso yo le recomiendo que cada 12 meses a lo más cada 13 meses le ponga usted a su carro discos ok discos alright y no solamente discos póngale balatas póngase las nuevas todo el tiempo nunca ande poniendo balatas viejas en discos nuevos ni discos nuevos con balatas viejas eso no se hace eso no se hace usted a lo mejor se quiere ahorrar un dinero y está bien todos tenemos problemas todos vamos batallando y está bien que se quiera ahorrar un dinero pero acuérdese es su vida es su salud así que acuérdense si ustedes van a poner unos frenos en su carro y ustedes ven que ya el pistón ya le calaron con todo usaron todas las herramientas que hay y el pistón no sale perdón no regresa entonces eso quiere decir que ya hay un problema en el cáliper ya hay un problema ok hay que reemplazarlo hay que hacer las cosas bien ya no esté batallando ok ya simplemente haga lo que tiene que hacer vayas a la refaccionaria a un autopartes como le llamen en su país aquí le llamamos autoparts autoparts como le llamen en su país y hágaselo sea responsable todo lo que yo pongo en este canal es con el fin de ayudarlos no de criticarlos sino de que ustedes puedan hacer las cosas como se deben de hacer ok si usted está queriendo prensar estos y no entran para nada ya mejor déjelos en paz ordénese un cáliper nuevo y déjese de problemas arregle su carro para que su carro ande bien y usted no tenga ningún problema mi gente muchas gracias por el apoyo por ver nuestros videos por dejarnos esos comentarios tan bonitos que nos dejan sepan perdonarnos si a veces decimos una palabra que a lo mejor no está de la mejor forma dicha no es nuestro modo o forma querer aprender queremos aprender también juntamente con ustedes gracias por los saludos que nos dejan también pásenla bien así que no me despido sino hasta el siguiente video cuídense bendiciones para todos y pásenla bien